En el vigente proceso electoral hay morenistas que han trazado rutas muy particulares en este distrito piñero, causando incluso división, fracturas para lograr sus objetivos. Por un lado, el profesor Loma Bonitense Valentín Castillo Uvieta ha oficializado su intención de competir por la diputación local del distrito de Loma Bonita bajo las siglas de Morena. Y por otro, en la misma lucha se han sumado el edil de Jacatepet, Víctor Raúl Hernández, y el diputado local originario de Valle Nacional, Freddy Delfín. De estos tres personajes, solo uno, el profesor Valentín Castillo, llega sin aval o cargo político que le sirva como plataforma. Llega solo frente a una encuesta que podría amañarse para favorecer al presidente de Jacatepet o al diputado de Valle Nacional. Es decir, va contra la corriente de grupos enquistados en el poder. Aunado a lo anterior, rema contra la campaña de Héctor Pérez Peña, quien desde Loma Bonita busca impulsar al diputado Freddy Delfín, quien en las últimas semanas tan repentinamente le salió el amor por Loma Bonita, que regaló juguetes y verduras cuando, en los últimos dos años como diputado, nunca lo hizo. En tanto, Víctor Raúl, el alcalde de Jacatepet, lleva respaldo del mismo Felipe Reyes y de Amador Jara, quien ahora dirige la campaña de su hermano Salomón Jara, y que a través del PRD y Morena, busca consolidar una estructura de cara a la sucesión gubernamental. Por ello, y pese a los esfuerzos, Valentín Castillo, el único Loma Bonitense por Morena para el Distrito 03, podría ver su suerte truncada, y a su vez diluida la esperanza de que un Loma Bonitense llegue al Congreso del Estado. Y es que desde que Loma Bonita se convirtió en cabecera distrital, ningún Loma Bonitense ha logrado ganar las elecciones. Larisa León y el Dr. Vargas intentaron y quedaron en el camino, y solo Irineo Molina de Chiltepet y Ángel Domínguez de Usila han representado al Distrito, sin labor presumible ni convincente.